Hoy en día nos movemos en un mundo donde la información nos llega principalmente a través de medios visuales. Una buena opción para presentar nuestro currículum de una manera más atractiva y comprensible es mediante una infografía. Entendemos por infografía una presentación de un tema, en este caso nuestro currículum, combinando imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, con textos sencillos y escuetos donde lo que prima es la comprensión visual. La infografía sirve para presentarnos y explicar lo que ofrecemos profesionalmente de una manera gráfica y atractiva. Las imágenes pueden ser símbolos, fotos, ilustraciones, gráficos, mapas, diagramas, tablas, etc. Las frases serán breves y concisas. Utiliza colores, pero buscando una buena combinación y contrastes que faciliten la lectura. Existen diferentes herramientas online para la creación de infografías. Pick to Chart permite crear atractivas infografías a partir de unas plantillas y objetos que se añaden con un simple arrastrar y soltar. Canva sirve para diseñar y crear imágenes con plantillas gratuitas. Easily es una herramienta web para crear infografías sofisticadas. Visually permite la creación de infografías a partir de nuestros datos de Facebook y Twitter. Wordle crea visualizaciones con diferentes textos. Creately es una herramienta que permite crear esquemas y diagramas de flujo. Antes de comenzar a hacer tu infografía, revisa otras para inspirarte y coger ideas, aunque luego hagas la tuya lo más personalizada posible. Utiliza tu estilo propio y sé original. Los pasos para crear una infografía son 1. Escribir esquemáticamente las ideas o mensajes principales que se quieren transmitir. Tus logros profesionales, cualidades, competencias, principales experiencias profesionales, formación más relevante, etc. 2. Identificar las imágenes y símbolos que más concuerdan con cada una de esas ideas. 3. Organizar la presentación de cada idea. Es importante agrupar la información por temas y subtemas. Para esto puede ser útil un programa de mapa conceptual. Descarta los aspectos que sean poco relevantes o poco interesantes. 4. Elegir y utilizar una herramienta online para crear la infografía. Recuerda que las buenas infografías ocupan más espacio las imágenes que los textos, ya que la idea es simplificar la información que queremos comunicar y hacerla más asequible. Menos es más. En la documentación podrás ampliar la información para realizar una buena infografía.